Y finalmente a River no se le pudo dar la épica, después de la derrota 3 a 0 en Brasil ante el Mineiro. Anoche tenía cierta expectativa de poder revertir, pero la falta de gol, la anemia no ofensiva porque genera situaciones, hay números que lo marcan. Obviamente River, por ejemplo, de los últimos 300 remates al arco, marcó un solo gol. Algunos de los datos, Borja está en una sequía absoluta y todo el equipo, porque nadie puede hacer un gol en River. Y lamentablemente anoche entonces el equipo millonario tuvo que resignarse y quedar afuera de la final, que se va a jugar en este mismo estadio. En el estadio más monumental ya hay un equipo brasileño y otro con un pie y medio adentro. Hablamos del Mineiro que ya logró la clasificación y Botafogo que irá por ella esta noche cuando visite en Uruguay a Peñarol. Partido que se va a estar jugando en el Centenario, no se va a estar jugando en el estadio de Peñarol por una cuestión de seguridad. Y por la presencia de público visitante, Botafogo ganó en la ida 5 a 0, así que tiene más que difícil. Depende de un milagro Peñarol. Todo se encamina para que sea una final de equipos brasileños con un River que anoche fue una y otra vez el gran ingreso del diablito Claudio Echeverri. Y el festejo de Gaby Milito, el técnico de este Mineiro que después definía al fútbol brasileño o a la liga brasileña como una de las más competitivas. Porque tiene 12 equipos de primer nivel y además juegan cada tres días. Hay que recordar que este mismo equipo venía de jugar el fin de semana. Es cierto, guardó a algunos futbolistas Milito y que está por jugar una final de Copa Libertadores el 30 de noviembre en el más monumental. River entonces se resignó, quedó afuera de la Copa Libertadores. El único camino que tiene River ahora para clasificar a la Copa el año que viene será por tabla. Está a dos puntos de Godoy Cruz y va a jugar frente a Banfield el próximo sábado.